Especia, asamblea y solares, anulador y tribunal de las eleastas, encargado de la educación de justicia, Origen Honi. Al mito, la diferencia entre estos dos es que los atheneses se dedicaban a la cultura. Ellos estaban en Gran Ciafotonia y estaban en la península del África. Origen Honi. Ayuda, dibujar un mapa de Grecia e indicar la ubicación de apenas España. Dos, redactar una breve biografía en el curvo sólo prístico. Tres, investigar la ficticia de Esparta. Y cuatro, indígena. Hagan la feria de unidos, porque la próxima clase vamos a tocar las guerras médicas y vamos a tocar también la guerra del Pueblo Político. Quiero seguirnos, por la vez. ¡Nos vemos, mamíos! ¡Mucho gusto! ¡Nos vemos la próxima clase! ¡Chau! ¡Gracias!